Luego de una serie de conversaciones adelantadas entre el gobierno colombiano y el gobierno chino, el próximo 7 de marzo llegarán dos millones más de vacunas de la farmacéutica Sinovac. Según el gobierno, estas vacunas, que solo requieren una sola dosis, permitirán acelerar el proceso de inoculación en Colombia. La compra de Sinovac es una compra muy importante porque esos iniciales cinco millones de vacunas nos ayudarán a apalancar especialmente todo el crecimiento que vamos a tener durante los meses de marzo, abril y mayo, complementando lo que nos llegue por COVAX, las que nos van a llegar directamente de la compra bilateral con Pfizer. De acuerdo con el gobierno, se adelantan diferentes procesos de negociación para expandir la adquisición de vacunas y así completar un lote de 10 millones de dosis de esta farmacéutica. Poder tener una disponibilidad de vacunas es la garantía para que podamos tener un plan de vacunación que avance de manera progresiva, creciente. Según el Ministerio de Salud, con corte a las 4 de la tarde del 25 de febrero, en Colombia han sido aplicadas 66.157 dosis de la vacuna contra el COVID-19.